Nintendo tiene totalmente ya la sucesora de la Nintendo Switch, y este es un secreto a voces. Aunque no hay ningún anuncio oficial en este momento, varios desarrolladores pudieron ver una demostración de la próxima consola en la Gamescom 2023, y se explica que los gráficos eran similares al Playstation 5 y a la Xbox Series X y S. Sin embargo, hoy se ha develado un nuevo correo interno de Bobby Kottich, CEO de Activision Blizzard, y ha rebajado estas características o prestaciones que se presumían. De acuerdo al responsable de Activision Blizzard, en un correo interno que ha salido a la luz con motivo del juicio de la FTC y Microsoft, en diciembre del año pasado hubo una reunión entre ejecutivos de Nintendo y Activision Blizzard, entre los que se encontraba Bobby Kottich y Shuntaro Furukawa, máximos responsables de ambas compañías. En ellas se detallaron las especificaciones técnicas de la consola sucesora de Nintendo Switch. Aunque el correo y el documento adjunto que iban en él están censurados por completo, The Verge refleja algunos datos interesantes. Para empezar, dicho documento tiene el nombre ngswitchdraft.pdf y por supuesto se refiere a New Generation Switch o en español Switch de nueva generación. En este documento se especifica además que la sucesora del Switch estaría más cerca de la pasada generación de consolas que la actual, dado que estamos más cerca de poder de procesamiento que la generación 8, en términos de rendimiento. Y obviamente estas consolas corresponden al PlayStation 4 y a la Xbox One. Es razonable suponer que también podríamos hacer algo atractivo para NG Switch, explica el documento de Activision, que asegura querer apostar por llevar sus videojuegos como Call of Duty a la próxima consola de Nintendo. Sería útil asegurar el acceso temprano a los prototipos de hardware en desarrollo y comprobarlo lo antes posible. Termina diciendo este comunicado interno que se filtró por la demanda que tiene actualmente la FTC y Microsoft. ¿Qué opinas del poder sugerido de la nueva Switch 2, un equivalente al PlayStation 4 o la Xbox One? Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. Hasta pronto.